¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno pues, en esta oportunidad vengo a traerles un video referente a los microondas cómo repararlos, cómo ver dónde están las fallas Comencemos Acá tengo yo ya saqué el transformador, ya sé qué es el transformador, lo que está dañado Vamos a ver primero vamos a hacer unas pruebas A ver, perdón Vamos a hacer unas pruebas Vamos a poner en continuidad Tienes que darnos infinito o sea, tiene que haber continuidad, esta es la entrada de energía Vamos a ponerla ahí Quiere decir que estamos bien ahí, ahora la otra es la entrada primaria y la entrada la de salida que viene a ser este cable de acá este cable de acá con este otro A ver Vamos a verlo así de esta manera y vemos que es un lado para el otro A ver, ahí está vamos a estos dos tienen que también estar en continuidad A ver, disculpen porque no como saben en todos mis videos nadie no tengo quien me esté grabando vamos a puncharlo acá y el otro acá y tiene que marcarme continuidad quiere decir que está bien y la tercera prueba que se le hace a un transformador es esta entrada de acá que viene hacia el condensador o el capacitor siempre recuerden que es este condensador contiene energía así este desenchufado del artefacto vamos a tener que puentearlo y a tierra también para descargarlo recuerden que es muy peligroso porque es alto voltaje ahora el tercero que le vamos a hacer al transformador si se dan cuenta acá tiene un hilo fino el hilo grueso que está acá es la entrada la entrada primaria y esta de aquí es la entrada secundaria o el filamento pequeño tiene que estar dirigido este borde de aquí a ver vamos a ponerlo por acá a ver ahí para que nos ayude ya esta entrada de aquí tiene que estar haciendo contacto con la masa de el transformador ahora vamos a ponerlo acá a ver permítanme ya vamos a ponerlo aquí vamos a guiarnos acá y tiene que a ver tienen que rasparlo un poco porque tiene un recubrimiento quiere decir ya ahora todo este hilo o sea esta entrada de aquí tiene que estar haciendo contacto con el chasis y vemos que no es el caso no este de aquí tiene que ser contacto con este de acá y este de aquí está conectado al chasis ven aunque este el hilo a ver permítanme a ver a ver ya ahí se ve mejor miren aquí está el hilo tiene que estar haciendo contacto con masa o con el armazón y no lo está haciendo quiere decir que acá es la falla en todo ese transcurso ahí donde se ha cortado el hilo ahora otras mediciones que van a hacer es probar el condensador probar el capacitor el fusible y mayormente siempre es lo que es el magnetron el magnetron es un 90% cada vez que no enciende un microondas es el magnetron vamos a sacar esto de aquí para que nos pueda ayudar a ver el magnetron se prueba de la siguiente manera vamos a ponerlo por acá tiene que ver continuidad en este pero no a tierra a tierra no tiene por qué estar haciendo contacto aquí sí pero a tierra no de igual manera acá a ver voy a ayudarme con con mi barriga a ver vamos a ayudarnos acá ahí está acá sí tiene que hacer contacto pero en el armazón no ven menos mal que no se ha cruzado hay veces que también se cruza que no dan esos pitidos si es que cambiamos el transformador y sigue sin funcionar como ya probé lo que es el fusible ya probé el capacitor y el diodo ya sé que están bien esos componentes si cambio el transformador y sigue sin calentar quiere decir que lo que está mal es el magnetron bueno pues espero que les haya gustado este video denle like suscríbanse un dedito arriba y voy a tratar de conseguirme este transformador o si no vamos a hacer un experimento con este transformador siganme en mis videos lo más probable es que haga un experimento con este transformador bueno pues un like dedito arriba nos vemos chao vamos a hacer vamos a hacer